Mariana, como te han crecido los senos, no me había dado cuenta. ¿Viste? Elisa, no tenías que decir eso así tan alto, todo el mundo me miró. Ay, ¿y eso qué importa? No quiero hacer un acontecimiento de eso. ¿Es un acontecimiento? ¿Tú no estabas loca porque te crecieran? Ay, ya, deja el tema. ¿Con permiso? Ay, yo necesito ir al médico. ¿Qué te pasa? Los senos no me salen. Yo debo tener algún problema. Ay, Mariana, qué susto me diste. Pensé que era algo serio. ¿Y no te parece serio lo que te estoy diciendo? Quizás. Maribel a los 10 años ya las tenía grandes. Y yo a estas alturas nada. Y si tengo un problema, ¿eh? Y yo muy confiada sin saber lo que está pasando. Quiero que me vea un médico. Quiero que me vea un médico. Si te preocupa, es un asunto importante. Y si quieres ir al médico, pues vamos. Ay, lo siento, Javier. Es que tu mamá me dijo que pasara. Ah, es que estaba organizando un poco el patio. A mí me parece que tú estabas haciendo hierro para ponerte fuerte. Es verdad. Estaba haciendo ejercicio. Pues yo también me apunto. A ver si me inflo un poco. Tu preocupación es comprensible. Pero yo te aseguro que no tienes ningún problema en el desarrollo de tus mamás. Ay, doctor. Pero me crecerán algún día. Mariana, tu pubertad no ha concluido. No hay que desesperarse. Y... Que se demoren significaría que... No van a ser muy grandes. A ver. El tamaño de tus senos será parecido a los de las mujeres de tu familia. Mamá, ¿a qué edad terminaron de crecerte los senos? Ay, Mariana. Si hasta el día que me casé, usé rellenos. ¿En qué piensas? Ay. En muchas cosas. Elisa. Lo que tengo en los ajustadores son algodones. Y te ríes. Yo pensaba que tú eras mi mejor amiga. No te molestes, Mariana. Es que me da gracia lo que estás haciendo. Pero no es ningún chiste. Pero no es ningún chiste. No te entiendo. Yo tengo más senos que tú. Y mira, Eusebio te prefirió a ti. Ay, lo de Eusebio fue un capricho. Pues hay unos cuantos encaprichados. Eusebio y Javier no son los únicos. Ya quisiera yo. Elisa, qué exagerada eres. Tú eres valiente, segura, caes bien. Y eso gusta mucho. Yo no soy perfecta. Ay, chica. Lo que quiero decirte es que eso de ponerte rellenos te quita puntos. ¡Eh, eh! Atiendan acá. Atiendan acá. Que traigo tremenda noticia. Acérquense todas y todos. ¿Quieren saber la noticia, eh? ¡Claro! La noticia es... ¿Vas a decirlo o no? Ah, chica. Nos da mal importante hablar ya. Este sábado tenemos una excursión a la playa. ¡Fuey! 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 No voy a poder ir. ¿Pero por qué? Tengo que ir a... Quedé con mi mamá en acompañarla a un lugar. Oye, te lo vas a perder. Javier, ya te dije que no puedo. Pero si ves, estás buenísimo. Oye, que no puedo. Se acabó. ¡Ay, Mariana! ¡Qué bobería! No quiero que me descubra. Si nunca me hubiera puesto esos rellenos, está bien. Pero él ya me vio. ¿Qué le voy a decir? Que se me desinflaron. A lo mejor Javier ni se ha dado cuenta. Oye, que sí se fijó. Cada vez que hablamos me mira para ahí. Entonces, ¿están yendo a un gimnasio? ¿Qué gimnasio? Estamos haciendo pesas en el patio de mi casa. ¿Ustedes se volvieron locos? Miren que los ejercicios son saludables siempre y cuando sean asesorados por un especialista. Yo sé por qué tú no quieres ir a la playa. ¿Qué tú sabes? Tú no confías en mí. Oye, yo no se lo voy a decir a nadie. Trabajen. No conversen más. Psst, psst. ¿Este relleno es tuyo o es mío? ¡Ay, disculpa, prof! ¡Ay, disculpa, prof! ¡Ay, disculpa!